JORGE CLAN EN COMBINATION FUNKY JASS DOMINI PRODUCE CHECK THIS AJA A LOS ABUELOS A LOS MAGO SABIOS SOY NEGRO, SOY MESTIZO A ORILLA VOCHICA, LES DEBO MI COMPROMISO SOY NEGRO, SOY MESTIZO A ORILLA VOCHICA, LES DEBO MI COMPROMISO SOY YORUBA, SOY AZ TEλA SOY ZULU, SOY COFÁN SOY HIJO DE PANTERAS NEGRA SOY HIJO DEL CAIMÁN SOY YORUBA, SOY AZTECA SOY ZULU, SOY COFÁN SOY HIJO DE PANTERAS NEGRAS SOY HIJO DEL CAIMÁN DEL CAIMÁN no se pierdan, orikinu, los deseos se condensan, de pronto te siguen y te dan reversa, siempre a la inversa, espíritu del fondo de la tierra, cielo oscuro, duro, prematuro, no se entierra, imporir, testigo de la clave, afrontando los obstáculos, acompañado de los ángeles caídos con ori a mi lado, así el ini, siga fabricando daños en años, baños estamos sanando, sacrificio místico en tiempos de combate, tales se vuelven espirituales, universales, comunidades, civilizaciones de naciones ancestrales, orichas encarnados en los dioses más enlaces, no se reemplazan las deidades, elementos naturales, te sales con tus males y no te gustan estas frases, prestigios que reencarnan en canciones, vidas anteriores que traen inspiraciones, el ego hay chango, elementales, no por los metales, sino por los detalles, no falles en sacrificios terrenales que se vuelven banales, triviales, musimambers Mi cultura muisca, sin miedo y sin desaire, jamás fue apagada ni por las manos del fraile el universo, un soplo, la espiral, un baile, cuatro aves nos trajeron agua, fuego, tierra, aire aguares, chamanes en la montaña que colinda, dan fuerza para que nuestra alma jamás se rinda si a sentar en Itugua con sus notas nos brinda, acordes que recuerdan que la música nos brinda, hualka yoque, danza con sus cuernos por estar vivo, educando al hombre de corazón de algodón, enseñando que lo bueno tiene algo negativo y hasta el hombre más sabio guarda esquirlas de carbón, unos buscan el dorado con sangre y dinamita, no obstante yo esta riqueza es el agua de Guatavita, laguna de Seicha, laguna de Ubaque, rebasa, laguna de Teusa, Iguaque, chingaza, hermanos mayores, calimas y copanes, ingas y taironas, emberas y otros clanes, okainas y pijaos, tuyucas y altares, parecen los ticunas, hijos de caimanes sin agua no hay vida, sin tierra no hay comida, sin viento no hay respiro, sin fuego el amor se oxida, sin luz no hay oscuridad, sin oscuridad no hay valentía, sin odio no hay amor, sin noche no existe el día soy negro, soy mestizo, a orilla bochica le debo mi compromiso soy negro, soy mestizo, a orilla bochica le debo mi compromiso soy yoruba, soy azteca, soy zulu, soy cofan, soy hijo de pantera negra, soy hijo del caimán soy hijo del caimán soy hijo del caimán soy hijo del caimán